Hola, mi nombre es René Pineda. Hace unos días, una semana, yo pronostiqué que esta compañía, que acá está a dos centavos, dije que iba a subir de precio, que iba a pasar los seis centavos, y en este punto aquí subió a seis centavos, pero ahora está a once centavos. Varios de mis estudiantes compraron acciones en esta compañía, y yo sé de un estudiante que invirtió dos mil dólares en esta acción porque compró cien mil acciones, y este estudiante en este momento, si ha vendido, él compró entre dos y tres centavos, él ha ganado, creíblemente, ustedes no lo van a creer, pero el estudiante que compró esta acción en tres centavos, en este momento ha ganado más de siete mil dólares con una inversión de dos mil dólares. Otro estudiante compró mil dólares, y este estudiante en este momento ha ganado también aproximadamente cinco mil dólares con mil dólares. Esto no es mentira, ustedes pueden ver videos que yo hice antes donde mencioné esta compañía varias veces, y dije que iba a subir, pero que iba a subir a seis centavos, y dije que iba a subir este mil dólares con muchas veces,